La atención la tiene Díaz, imparable Díaz, lo van a sacar de circulación, sin embargo se levanta, sigue Díaz, buena la jugada personal, escapó de uno, escapó de otro, se metió por el ara, vino el toque, ahí está otra vez Díaz con la pelota, el toque, arrasa el piso, vino Ortigosa, destaco, gol, qué gol, golazo de Ortigosa, qué bárbaro, qué gesto técnico, es fenomenal. Espectacular, primero hay que destacar la gran jugada de Sergio Díaz, que es un luchador, es individualista, es cierto, pero muy luchador, se cae primeramente, parece ser que alguien lo llega a tocar, pero no con intención, se vuelve a levantar, lucha otra vez, trasclavilla al jugador de Cerro Porteño y ahí en el primer palo estaba el jugador Ortigosa, cuando todos creíamos que iba a girar para rematar, hace lo más difícil, pero una jugada verdaderamente de lujo, de taco de fines, fácilmente puede ser uno de los tres mejores goles del año. Este golazo de Ortigosa para Cerro Porteño. Acá vino el centro, gol de cabeza, gol, 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 gol de Cerro Porteño, Junior Alonso, un testazo impresionante. Espectacular el centro de Jonathan Favro en ese tiro libre, una jugada de pelota parada, bien colocado el remate de Favro para el área, para que en ese palo derecho del portero del Esportivo Luqueño esté parado, Junior Alonso, y le meta un testazo, un cabezazo efectivo. Aquí vendrá el tiro libre que va a corresponder al equipo de Deportivo Luqueño, ya vino el centro, golpe de cabeza, se le escapa Barreto, gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Y ha marcado a General Díaz, descansó solamente contra San Lorenzo y ahora vuelve a aparecer frente a Cerro Porteño.